Yo creo que es casi un partido bastante completo de todo el equipo, tanto a nivel colectivo como individual y se ha visto reflejado en el marcador. Esta es la grandeza de un club como el Madrid, es bueno tener 23 titulares prácticamente en el equipo, se demuestra cuando hay cambios respecto a otras alineaciones y lo importante es eso, juegue quien juegue que no se note mucho y yo creo que la plantilla del Madrid es de las mejores del mundo. Nosotros trabajamos mucho para cuando tenemos estas oportunidades aprovecharlas como hoy, todo equipo tiene su once titular, luego están los demás y lo importante es que cuando juegan los demás lo hacemos muy bien también. Puede ser, es verdad que me encuentro muy cómodo, al lado de estos jugadores también todo es mucho más fácil y haciéndome un trabajo como he hecho desde el primer día que llegué aquí y muy contento de cómo va todo.